Ya había recorrido un trecho cargando con la cruz camino del Calvario, cuando los soldados veían que le faltaban fuerzas, y temiendo que no pudiera llegar, echaron mano de un tal Simón de Cirene que venía del campo, y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Es Jesús de la pasión, la imagen de un Dios quebrantado pero fuerte, insobornable y enérgico, que arrojó a los mercaderes del templo. Pero a pesar de ser un hombre vigoroso y fortalecido por el trabajo y los caminos, le faltan las fuerzas físicas, por el atroz tormento que ya llevaba padecido. Ya había caído una vez aplastado por el peso de la cruz, así que el centurión decidió, no por compasión, sino para que llegara vivo al Calvario, y poderlo crucificar que otro hombre cargara con la cruz. Y así nos lo presenta la cofradía de la pasión, cada año en su estación de penitencia. ¡Qué maravilloso e íntimo diálogo se producirá en la calle, cuando la mirada interrogante de este Jesús Nazareno se cruce con la de cualquier espectador! Oh Cristo de la pasión, un día me crucé contigo, con tu rostro abigarrado y a la cruz agarrotado, y no te vi como amigo, no me diste compasión. Tu mirada penetrante, más bien me inspiró temor. Tú parecías enjuiciarme, y yo temblé de sudor. ¿Quién pensarás que soy yo? me preguntó mi conciencia. ¿Acaso sea tu traidor, o el que se lavó las manos limpiándose tu pasión, o el que su ropa rasgó, o aquel que te despojó, o el que se burló de ti? ¿Quién te cargó con la cruz? No me mires más, Señor, ya comprendo mi temor. Es que no te conocí. Sí, era yo quien te cargó con la cruz cuando callé ante las injusticias. Cuando no quise, y sigo sin querer, ayudar a otros a llevar sus cruces de la vida. Cuando soy insolidario y egoísta. Quizás sí. Quizás debiera haber sido y debiera ser también, cada día, como Simón de Cirene. Cireneo de los que sufren. La imagen del Cireneo, ayudando a Jesús a llevar su cruz, nos puede hacer reflexionar sobre las matemáticas de la cruz, que no es la misma que la de los números. Una cruz pesa más que dos. Cuando ayudamos a un hermano a llevar su cruz, a la nuestra le crecen hadas. Es como si nos pesara menos. Sin embargo, si me obsesiono con mi propia cruz y no quiero saber nada de los demás, su peso se me hará cada día más insoportable. Simón de Cirene, entre todos, tú fuiste el elegido. El leño coge, que aún nos falta un trecho. Despótico te ordena el legionario. La mirada de un Dios agradecido y el recuerdo hecho mieles en tu pecho. Yo, yo le llevé la cruz hasta el Calvario. Y tú, madre, te acababas de encontrar con él en aquella calle de la amargura. Desde ese momento, no se te iban de la mente aquellas palabras que te dijo el anciano Simeón, cuando gozosa lo llevabas en brazos a presentarlo en el templo. Una espada te atravesará el corazón. No hay amor sin dolor. Y si el amor es de madre, más aún. A ti, amor de los amores, y madre entre todas las madres, el dolor se te clavó a fuego en el corazón con esa espada. Y así vas, con tus ojos entornados y las mejillas bañadas. Llevas las manitas juntas, acogiendo en tu pecho ese amor dolorido que no se te escapa un instante. Nunca hubo amor tan hermoso como tu amor doloroso, que si de amor y dolor, título alto se diera, tuyo sería el honor en el cielo y en la tierra.